Homo Apuratis es un proyecto colectivo, es un proyecto donde participan otros pensantes, otras personas que no son artistas, que son arquitectos, que son ingenieros, que son semiólogos, que son críticos, que estamos tratando de armar una muestra que tenga un sentido narrativo, más allá del relato narrativo que tienen los cuadros, sino que una narración escrita, algo que quede. Tiene que ver más bien con una triangulación, tiene que ver con una serie de rescates de elementos geométricos instalados dentro de un esquema de propuesta, y la propuesta básicamente tiene que ver con varias cosas. Primero que nada un espíritu de época que está dando vuelta, y en ese espíritu de época nosotros, la pregunta es cómo nos encontramos, dónde estamos, qué está pasando con el ser humano hoy día. Hay que respetar el medio ambiente, hay que respetar a los animales, y ahí tenemos que respetarnos entre nosotros, y comunicarnos desde el amor, comunicarnos desde el amor, no es tan complejo, no es tan difícil. Gracias. 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 Gracias.